... Nos encontramos en la avenida Bolivia, sobre el puente que recientemente se construyó, tiene que ver con el ingreso a la ciudad cultural en el barrio Alto Padilla. Funcionarios provinciales y del municipio local haciendo una prueba piloto para saber cuál es la utilidad, cuáles son las circunstancias de seguridad también que tiene este puente para saber si se va a habilitar o no, aunque por algunos sectores y algunos funcionarios también en off dejaron entrever la posibilidad de que la obra se demuela, teniendo en cuenta que no se encontró una utilidad necesaria para esta semejante obra y también las normas de seguridad, tanto al ingreso como al egreso del puente. Habrá que ver qué definen entonces las autoridades teniendo en cuenta el gran caudal vehicular que circula por este sector de la ciudad, no solo automóviles particulares sino también transporte urbano de pasajeros. Muchas líneas de colectivos circulan por acá, tiene que ver entonces la seguridad, está primando la seguridad en este caso por parte de los automovilistas. Y en este sentido vamos a ver si podemos hablar con algunos de ellos que han estado participando de lo que es la prueba piloto. Están haciendo una prueba piloto para saber la utilidad del puente. ¿Qué opinan al respecto? Y habría que ver qué función le dan, la verdad que no le presté atención. La decisión final entonces la van a tomar autoridades del municipio y autoridades de la provincia que participaron junto con referentes, directivos de la empresa constructora para saber qué es lo que va a pasar con este puente sobre Avenida Bolivia, que recordemos está al ingreso de lo que es la ciudad cultural en el barrio Alto Padilla. Una de las cuestiones entonces, según lo adelantaron funcionarios, la posibilidad de demoler el mismo teniendo en cuenta que no encuentran la utilidad y las normas de seguridad no se cumplen, recordamos, tanto al ingreso del puente como al egreso del mismo.